Bueno, como les dije, sí están en un aeropuerto, pero no era hacia República Americana, no voy a Xeclón, sino me vine a la Ciudad de México y estoy aquí con chalecito. Finalmente. Finalmente, la energía. La verdad, un viajecito. Gracias a todos los que me escribieron, pero no es de regreso a Xeclón. La pantera nos rompió el corazón. Padilla despertará el domingo. ¿Veremos la salida de una mujer roja? Las medallas sí hubieran ayudado a Nicole Reignier. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Y también, ¿por qué no? Ya sabes, platicamos por Instagram. Yo soy Roger Oficial. Ahí estamos platicando, les paso datos, platicamos de Xeclón y nos divertimos. La verdad, ya hemos hecho hasta amigos. Pero bueno, en primera quiero platicar de la historia de la pantera. Mira, ¿cómo te platico el contexto? Mira, en la mañanita estuvo publicando o haciendo una pregunta más bien en la pantera diciendo ¿A dónde creen que voy? Y puso entre opciones, no sé, al dentista, algo así, al aeropuerto, etc. ¿No? Y muchos estaban suponiendo que era al aeropuerto. Después estuvo confirmando, sí, sí voy al aeropuerto. Pero más adelante, sacó una historia que te puse al inicio de este video. Fue explicando que simplemente no fue a República Dominicana. Sí, así es, nos rompió, nos ilusionó simplemente la pantera. Simplemente fue a visitar a una amiga a Ciudad de México, o sea, donde yo vivo, para visitar, como te digo, a una amiga. Espero la pantera también esté visitando a Roger porque no estaría increíble. Pero simplemente quería aclarar este tema porque muchos ya se habían especulado, muchos ya estaban suponiendo. Ya la pantera ya va a República Dominicana y no. No va para la República Dominicana, va para Ciudad de México. De hecho, ya llegó allá y está ahí conviviendo con su amiga. Tristemente, pero cierto. Ahora que el domingo, pues tendremos en primer lugar el duelo por la sentencia. Duelo donde sabemos que gracias a la información filtrada de Keila, pues los contenientes se estarían llevando ese primer duelo. Mandando a duelo de eliminación a las mujeres rojas. Un duelo de Nicole Reckney contra Díaz. Una Nicole Díaz que Aguas que este viernes estuvo despertando, eh. Aguas. Le hizo incluso frente a Palafox, estuvo ahí a dos cubos de casi vencer a Palafox. Y Palafox es la mujer más fuerte de Rojas y me parece que a nivel general. Entonces, Aguas. Pero como sabemos, gracias a la información, pues Nicole Díaz sería la que eliminaría a Nicole Reckney. Ahora que tendremos que ver qué tan cerrado sea ese duelo de eliminación. Es decir, si gana Nicole Díaz cuatro vidas enteritas, no la venció Nicole Reckney. Pero Nicole Reckney se quedó con una vida o algo así. Pues las medallas no hubieran hecho diferencia. Pero si una carrera, la última carrera era duelo-eliminación, cara a cara y las dos tenían una vida nada más. Pues las medallas sí hubieran hecho diferencia y sí hubieran salvado a Nicole Reckney. Eso lo vamos a saber solamente hasta el domingo. Mientras que en el avance también vemos que los azules van a llegar con una actitud de que ya no quieren perder participantes. Además de que Padilla estará siendo su primer punto, en su llegada no llegó tan poderoso, no se demostró tan poderoso. Pero el domingo estará siendo puntos. Al igual que Palafox. Ahora que el tiro final será el lanzamiento de pelotas en las rampas. Lo que yo me imagino es que, por ejemplo, Horacio será un factor de suma importancia para los azules en su victoria del próximo domingo. Porque Horacio viene enrachado. Incluso me atrevería a decir a Mirna y Ana, ellos dos también a nivel equipo lo han hecho bastante bien. Eso me imagino que podrían ser los factores que estarían aprovechando los azules. Además de que no sabemos si Eric y Nafi estarían lesionados todavía el domingo. Y un factor importante es la lesión de Kelvin, no sabemos si se va a estar extendiendo. Pero bueno, ya saben lo que estará pasando el próximo domingo. Si sale más información te lo paso a decir en otro videito. Ahora, ¿qué pasó el día de hoy? Pues comenzamos viendo la llegada del reemplazo Joseph Padilla. Reemplazo de Jimmy. Viendo que Eric y Nafi también estaban lesionados al igual que Kelvin. Ahora que la lesión de Eric puede ser factor de suma importancia más adelante. En caso de que no logre recuperarse esta próxima semana. Pues aguas porque Jacobo podría estar lleno a duelo de eliminación. Algo que te expliqué en el videito anterior. Y esperamos que no, tocamos madera para que no se repita lo de Raquelita. Pero de que hay un escenario o de que puede pasar, puede pasar aguas. Teniendo duelo por las medallas individuales. Donde yo hubiera preferido duelo por la ventaja. Viendo que las primeras eliminadas fueron Ana y Karime. Me sorprendió de hecho el caso de Ana. Siendo la primera eliminada, no sé, como que le faltó un poquito ahí de garra. O simplemente el tiro no se le dio. Llegando del lado de mujeres Palafox, Nicole Regnier, Díaz y Mirna. Estas fueron las finalistas. Palafox eliminando a Nicole Regnier. Después eliminó a Mirna. Y al último eliminó a Díaz. Pero no la eliminó tan rápido, no la eliminó tan fácil. Díaz viene sorprendiendo. La verdad a mí me sorprendió en ese nivel. Porque estuvo a dos cubos de estar derrotando a Palafox. Entonces, de alguna forma, nos adelanta Nicole Díaz. Que llega poderosa al duelo de eliminación con Nicole Regnier. Mientras que del lado de hombres, Joseph fue el segundo eliminado el día de hoy. El refuerzo de Contenientes. De hecho, el día de hoy, tan solo el día de hoy, no ganó nada. Y es que, lo que yo decía al inicio, antes de ver el avance. Es que tendríamos que recordar el caso de Ricardo de los primeros Contenientes. No sé si lo recuerdas, pero Ricardo lo habían anunciado como que. Ah, es espartano, es amigo de Isaia, etc. Pero Ricardo no logró levantar en rendimiento. Entonces, no podemos dar por hecho que al ser Spartan Race. O sea, que participa en las mismas competencias que Isaia y Kemak. Pues no podemos suponer que van a ser buenos en Hexatlón estos años. Como te digo, ya pasó. Ricardo llegó, era espartano también. Y no logró levantar en rendimiento. Pero bueno, llegando a la final, Javier, Horacio y Jacobo. Y de hecho, en ese instante, Horacio iba invicto. Ese refuerzo de verdad ha sido la revelación. De hecho, una vez ya en la final, Javier eliminó a Jacobo. Pero Horacio eliminó a Javier. De manera impresionante. Una y una de las medallas. Una roja y una azul. Para la Fox y Horacio, muchísimas felicidades por parte de Madison. Y si lo vemos en resumen del lado de Contenientes. Pues solamente tuvieron un representante en mujeres. Y un representante en hombres. Horacio y Mirna en las finales. Como que siento que a los demás participantes. A los que no son los nuevos. Porque estos son nuevos, eh. Aguas. Estos son nuevos y vienen de refuerzos. Pero a los que no son nuevos como Tabo y Rafa. Siento que les está faltando un poquito de garra en estas instancias. Como que el castigo en alguna forma, si les terminó afectando. Pero bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y regalarme un super like en este videito. Muchísimas gracias por tu apoyo. Me despido. Yo soy Roger. Y nos vemos en otro videito. Muchísimas gracias por tu like. Ya vi que le diste un super like. Pero bueno, me despido. Pasa una noche increíble. Pasa una noche deliciosa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuéntate mucho. Y nos vemos en otro videito. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.